Te quería preguntar que tu especialidad es la psicopictografía. Claro, está la psicografía y la psicopictografía. La psicopictografía es cuando me ven escribiendo o haciendo rayas que no se entienden mucho. Lo que hacían en un principio tú en psíquicos, claro. Y la psicopictografía es cuando aparecen dibujos y sobre todo colores, cuando ya empiezan a aparecer colores. ¿Se puede explicar un poco eso de qué trata? Sí, en el fondo, mira, esto partió hace como ya casi unos 10 años yo creo, de forma accidental. Yo estaba como, estaba en mi casa, estaba hablando con una persona que me estaba pidiendo una limpieza de casa. Yo iba a ir al día siguiente y estaba contándome algo de esto y estaba dándome la dirección. Yo escribía esto en un papel, pero entre medio así a estas típicas cosas que uno hace cuando está en una clase aburrida, por ejemplo, en el colegio. Y empieza a rayar el papel, a hacer cuadraditos, estrellas, todo eso. Y yo, bueno, me guardé el papel, al día siguiente fui a ese lugar, me saqué el papel para ver bien la dirección. Para confirmarla y me quedé con el papel en la mano, entro a la casa, me sirve un vaso con jugo, la dueña de casa. Y de repente me da por mirar el papel y me doy cuenta que es un verdadero mapa de la casa. Estaba el pasillo y todo apuntaba como una flecha incluso a una habitación que estaba al final del pasillo. Le pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué hay ahí? Porque tengo este papel acá. Me dijo, ahí falleció mi marido. Y su tema era que todas las noches escuchaba que alguien iba a la cocina y movía cosas, platos, escuchaba todo ese sonido. Entonces yo le dije, él era celoso. Sí, me dice. ¿Y tú estás con alguien? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres meses. ¿Cuándo partió esta cosa paranormal? Hace tres meses. Ah, entiendo. Él falleció en esa pieza. Y ahí se empezó a armar un relato. Entonces ahí yo dije, ya, la próxima vez yo voy a hacer este dibujo a propósito. Lo mismo. Deliberadamente, claro. Voy a empezar a rayar nomás un papel. Y así empezó a salir esto. Entonces de pronto tengo el impulso de dibujar. Puedo estar hablando contigo. Y yo dibujo. De niño dibujo. Entonces, conozco ese impulso de querer dibujar. Las ganas de dibujar. Ya. Hablando contigo, me vienen unas inexplicables ganas de dibujar. Y tomo un lápiz y un papel y empieza a salir algo. Y tiene sentido para ti.